Y mucha atención que ser los mayores consumidores de licores, el nuevo liderazgo que ostentan los antioqueños. Una reconocida universidad de la región buscó las razones antropológicas que llevan a los residentes de Antioquia a querer acabar con la producción de la fábrica de licores, como jocosamente dicen algunos de los consumidores. Pues bien, en H3N consultamos al docente que encabezó la investigación, pero además nos fuimos a un pequeño pueblo que puede ser representativo para indagar sobre el tema. Hacemos contacto con Patricia Vargas en Amagá. Muy buenas tardes Patricia, ¿cuáles son esos resultados de la investigación? Adelante. Catalina, tengo usted muy buenas tardes. Efectivamente ostentamos el título de ser el pueblo que más bebe en todo el país. La Universidad Luis Amigo se dio a la tarea de indagar entre los antioqueños cuáles eran las razones para que les gustara el licor. Y he aquí algunos de los hallazgos que hizo. Al componer Soy Colombiano, el tolimense Rafael Godoy comenzó por elegir el aguardiente como el licor que define la identidad nacional. Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero, hoy lo que orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Y según una reciente investigación, son los antioqueños quienes se los están tomando todos para reforzar esa identidad. Se constata en estudios epidemiológicos del país donde muestran que una de las regiones que más beben y que más problemas con el alcohol tienen es en Antioquia. De 600 personas entrevistadas, el 85% consume licor y más de la mitad bebe hasta perder la conciencia. Empezamos a hacer hipótesis de cómo las costumbres sociales, familiares y los ritos y tradiciones que tiene la cultura paisa pesaban de manera muy importante en las creencias, las expectativas que tenían las personas con respecto a beber. Tener que llevar este corazón borracho y sufrir los desprecios y el bochorno que da la bebida. Si cualquier cosa es un motivo. O sea, cada fiesta se celebra porque sí, se celebra porque no, porque está bien y porque está mal. Como la cultura y lo llevamos en la sangre. Antiguamente los arrieros eran con su carriel y no le faltaba el aguardiente en el carriel. Entonces la edad no es obstáculo. En Antioquia la edad de inicio en el consumo de alcohol está alrededor de los 13 años, con una edad mínima de los 4 años y una edad máxima de los 14 años. Y como la primera borrachera, las personas que inician a los 13 años se la están pegando más o menos a los 14 años. Es en el seno de la familia donde se aprende a tomar licor. Las reuniones de las familias hasta en un 60% siempre se celebran con alcohol. La verdad es que hay una permisividad social y una aceptación muy grande frente al consumo de alcohol. Entre los antioqueños no se concibe rumba sin alcohol, fiesta sin alcohol. Inclusive fiestas como las fiestas religiosas de los pueblos siempre está el alcohol, incluso patrocinadas por el Estado a través de las empresas alcoholeras. El problema es tan cultural que un 30% consideró de mala educación rechazar una invitación a tomarse una copa o negarse a brindar. La tradición, costumbres o cultura van creando un hábito que se vuelve un problema para más del 18% de los residentes en el Valle de la Urrá y más del 11% en el resto de Antioquia. Conozco personas muy cercanas y eso hace no solo problemas a los niños, sino al hogar, a la mamá, o sea, a todo alrededor de esa persona. En las últimas dos décadas el consumo de licor ha crecido en un 20%, prueba de ello es que 4 de cada 5 universitarios y el 65% de los estudiantes en edad escolar han tomado. Para el día de mañana nos proponemos llevarle una segunda parte de este completo informe alrededor de las razones por las cuales a los antioqueños les gusta el licor. Carlos Mario Aguirre de la Aguila Descarza nos contará cómo desde los 5 años comenzó a tomar aguardiente, además las consecuencias sociales y para la salud que tiene el beber en exceso. Con la cámara de Felipe Martínez en el municipio de Amagá, Patricia Vargas, Hora 13 Noticias, 20 años de cubrimiento total.